Me parece que no sé La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo ya sos una estrella Una estrella roja volando sobre Argentina Si te preguntan vos no me conocías ¡No, no! Tengo un cojete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer ¡Uh! ¡Banerita! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Dale luz, para Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Una noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Gracias!